Como yo demuestro tus cosparios, ahora me toca enfrentarme a tres encises trafalarios Me enfriento al Coletas, que antes era bueno y ahora solo es un gordo retirado como Ronaldo Nazario Vaya tontería que dices, que estás diciendo, que me estás contando, pare Tu intento de entrar en la Gold Battle, por golpear un estilo primo te mereces dos cáteres En verdad tú cállate dos cáteres, de la, esa, cabronazo si quieres te gana el Cicel Oh, y el Coletaba tan morado y ciego que se va al espejo y no se ve y es imposible Es imposible, pero cuando este año los reyes magos no existieron, estuviste triste Con esa puta chaqueta hortera, pareces un veterano de Texas con las rancheras Te calles puta si estoy rapeando, si él llora porque los reyes no existen, ¿cuánto tiempo llevas tú llorando? Gilipollas, no pillan, ni en el rap te parto la mente, después de que os follen mi gente de Granada Hijos de putos, ¿no habéis tenido suficiente? No sigues tanto, ese no es el rollo, me recuerda un poquito a Mojo Jojo Hablas de llorar hermano, campeón, recuerda la follada que Marcos te dio en la Gold Mira cabrón, sabes que lo hago así, le recuerda al Mojo Jojo y tú tienes la cara allá de Diddy Si quieres te lo cuento porque en verdad no es maltrato, estáis en la puerta del Olimpo y aquí os mata el Kratos No es Kratos compadre, es que escribís las letras ahí para hacer tintas de Kraken ¿Qué dice Hermino? Eso se sabe, por el gitano, déjame mate Déjame mate, la dije el Donald, así que dije más, no podrás conmigo, tú vienes con pintas de indígena Estos son los flipados que vienen tirando de Gold Battle, son los que entran por favoritismo y luego todos caen en primera Canen en primera, pero porque no eres tan chulo y te me presentas Oh hermano, ya he encontrado la solución, porque no pasa ni con votos la prueba de la preselección Mira hijo de puta, yo sí soy el amo, no pueden conmigo, chicos te voy a ganar Sabes que me enfrento con mi estilo chano, yo un tejano y tú con las pintas de sudafricano Eres una puta mierda, así que mejor que te calles, con un estilo copiado no pretendas ir de calle Retrasado hasta algo original, tanto imitar una métrica a la que nunca llegarás Que te calles, que por mucho que nunca vas a ser ser real, cada vez que cojo el micrófono en la guardería Se llama Ecoleuta, va del mejor de Almería, y siendo el más picado que pisa toda Andalucía Me dicen lo mismo en todas las batallas, muy repetitivos esos recursos Pero que dices chillando si ves a Mickey Mouse, tonto, afronto, que pronto pongo el paus Que dices loco, soy un terremoto, hermano, tú eres tan tonto que te hacen bullying a lo Milhouse Puta no Milhouse, tu corazón está parado y lleno de droga como el de la puta de Mickey Mouse Me conozco juega, te voy a destrozar y tú no hablas, te copias cuando lo paras de copiar a Nachi Scratch Él no se enfada por perder en Almería, tú te enfadas por repetir hasta guardería Entiéndelo con tu gente de Granada, porque si sales fuera te desinflas y no vales nada Es verdad, chavás, que me estás contando, si sabes que al fin y al cabo te dejo en oculto Dices que escribo con tinta de cráter, en coletilla eres más agarrao que una pelea de pulpo Vaya rima más pensada, improvisa un poco, así llenarás la sala Yo no copia Nachi, eso no me vale de nada, y suéltame unas parrafadas cuando te salga barba mi pana Mira, cállate que eres el tonto que rima free con free, estoy haciéndolo muy guapo y no me pasan rao Te voy a matar como el de Sao, este dice que no existen los reyes, bueno, ya sabemos quién se ha comido a Santa Claus Una mano arriba, para los últimos 10 segundos Ok, ok, ok. No sé qué hacer si estáis encasquetados porque yo no me pienso nada. Si estáis estudiando los vídeos de nuestro pasado, os podría contratar por media jornada. ¡Tiempo! 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 ¡Guau, Mendoza, Mendoza! ¡Señores! ¡Réplica! 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 ¡Mendoza! ¡Réplica! 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 Son dos réplicas. A ver. Míralo. Un Mendoza, uno para ellos, y falta Jota. ¡Jota! ¡Réplica! ¡Mendoza, Mendoza! ¡Claro! Hay dos réplicas, y dos para nosotros. ¡Vamos! ¡Rido para la réplica! ¡Coccio! ¡Vamos! Estamos nosotros, ¿no? ¿Pete? Ahora ha empezado. ¡Venga, Conor! ¡Señores! Aquí, como me hay prepucio. Como me hay prepucio, primo. Me huele el sopaco. Yo, 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 yo. ¡Bum! Yo, 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 yo. ¡Ah! 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 ¡Esta réplica es una mierda! Además me parece broma. Tú eres un tonto hermano con las santos tus neuronas. Tú eres un niño chico en el ritmo fijo abandona. Tu motero pero con dieta del McDonald's. ¡Que te calles! ¡Cambia el ambiente! ¡Granada gana! ¡Lo sabe la gente! Yo soy un niño chico, te llama negro fresco que se siente alto blanco, te deje caliente. ¡Bum! La rima más típica que hay. Y el más tonto del freestyle. ¡Bum! Eres un retrasado. No me ganas con el público a favor. Subnormal. Mira hijo de puta, yo aquí soy el MC. Y estos cuatro rappers de mierda no van a sobrevivir. Mira hermano, ¿qué coño me vas a decir? Me dice gordo. Le dijo a una foca a Moby Dick. No tienes más de historia. Entiéndelo, estos son mis días de gloria. Lo hago hermano y te quito la honra. Muñeco nieve, te arranco la nariz y tienes tu zanahoria. ¡Que te calles puta! Tu rival es el tader. Conmigo no se puede gilipolles y eso creo que ya lo sabes. Me dices que no valgo fuera de mi ciudad y por mis puertos que me cargo pero a los tres nacionales. ¡No! ¿Qué te pasa camarada? ¿Por qué chillas tanto? Tómate un diazepam con recetada. Hermano, sabes que tu sponsor era Alonso porque prometía y te quedaste en nada. Mira cabrón, yo te pongo disciplina. Hablas de metadona y tú tienes que dejar la insulina. Si te lo cuento, en verdad saben que no. La familia dice que haga ya freestyle. ¡Ay que mala que es la ambidia! En verdad tienes que dejar la insulina y tú tienes que mezclar diazepam con cocaína. Hermano, te lo digo en serio. Déjate de odio y aprende a escribir una rima con sentido en un folio. Mira, en el free ya lo dejo. Lo acomplejo. Zanahoria, ¿qué me estás contando? Come ya el conejo. Viene de la ciudad el salmorejo. Pero yo pillo el microfono y en la improvisación te digo salmorejo. ¡Salmorejo! Una vuelta solamente, loco. Tres, dos, uno. ¡Uno! Mendoza, Mendoza, Sandwich. Son dos, dos, tres. Son dos, dos, tres. Un momento. Esperad, dos, dos. ¿Quién se lo pone? X, dos. ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? ¡Sandwich de chocolate se lo lleva! ¡Sí! 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 ¡Sí!